hace un no de descartor porque esa vida se viene conmigo y me pide castigo me pide castigo es la imagen a mi me pide ma de maltrato con el corazón se trata de la acción con la pelea de maltrato con los gatos y el hijo no pacho no pacho, no pacho, no pacho, no pacho, no pacho cacho, cacho, carlana, en la cámara para la cama se le hace el drama una carita una santita pero eh 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 pero esa condita con la que la aim pero la sena es la que eh 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 una sanita pero en la cama eh eh es una diabska es cara de santita pero la malvara con la amiga la... la pita desarmada ¡ey! Prrruppr fumando ese que si me hago yo al otro estos que no ese no puedo ese ki 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 tiro bur publisher no sé cómo me voy para los palos de ti ella me pide mal trajo y se lo hace bien en el alto la vaca se le escucha porque es un colegaco y su pinto está arrebató y el niño mami está mativo mami pa que sepan los mejores de la nueva era el niño con el mauro 23 pa que sepan descójate tu barrio para el barrio compl plata oh oh el niño mami e del niño mami nene con el flow Flau, 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 flau. Flau, 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 flau. Flau, 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 flau. Flau, 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 flau. Flau, 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 flau. Flau. que esto no es clave, yeah, este es el Mouro 23 pa que sepan, lo mejor este es la nueva era, el Ineco en el flow, hey, hey, le dicen la botaquera, ella prospera, se viste fino, no panfarronea, de Gucci y Versace, con la cartera, cuando escuchas mi tema se acelera, ok.